Siete años en el mercado hispano, más de medio millón de usuarios satisfechos, más resultados, más placer, más duración, más, siempre más con Potency Men y SuperSyn. Ahora, fórmula potenciada. Potency Men y SuperSyn. Resultados comprobados, 100% natural y sin riesgos. ¡Bienvenidos! Soy Viviana Roxa y seguimos juntos después de siete años con Potency Men y SuperSyn para traerles un mensaje muy importante y positivo. Sí, más de medio millón de personas ya se han beneficiado con Potency Men y SuperSyn. Solo faltas tú. Hoy veremos casos concretos de personas que han logrado la satisfacción en la intimidad, han salvado su pareja, se sienten más seguros y tienen una vida plena. ¿Gracias a qué? A la efectividad de Potency Men y SuperSyn. ¿Cuántos de estos productos ve usted que aparecen en la tele? Todos dicen dar soluciones mágicas a situaciones verdaderas. ¡Qué duración ilimitada! Tamaños que harían la envidia de cualquiera. Resultados inmediatos que ni suceden, pero todos ellos, así como llegan, se van al poco tiempo y desaparecen. Ninguno puede decir más de siete años en el mercado y más de medio millón de usuarios felices. Sí, solo Potency Men y SuperSyn han tenido resultados positivos para más de medio millón de personas. ¡Créalo! Medio millón de personas. Potency Men y SuperSyn, fórmula original, ahora potenciada y con resultados positivos por más de siete años. Tenía problemas con la duración en mis relaciones. Mis parejas siempre me reclamaban lo mismo y no sabía qué hacer. Para mí el tamaño siempre había sido mi gran frustración. Había buscado cualquier cantidad de productos en el mercado y ninguno me daba el resultado. Tenía mi autoestima por el piso. Con Potency Men disfruto ahora más mis relaciones. Tengo más firmeza, disfruto más, tengo más duración. Con SuperSyn logré mejorar notablemente el tamaño. Me siento más seguro. Ahora no siento temor cuando voy a tener una relación. Si quiere mayor tamaño. Si quiere más poder. Si quiere más fuerza. Si quiere terminar cuando quiera. ¡Sí quiere! Pruebe con Potency Men y SuperSyn. Ahora sí, te muestre toda su fuerza y vigor con Potency Men y para mayor tamaño, SuperSyn. Siete años en los Estados Unidos y más de medio millón de usuarios no se pueden equivocar. Para mayor potencia, Potency Men, el potenciador sexual tradicional. Para mayor tamaño, SuperSyn. 100% natural, altamente efectivo, sin contraindicaciones, sin receta, sin efectos secundarios. Llame ahora y recibirá totalmente gratis SuperSyn con su orden de Potency Men. Pero si llama ahora mismo, le enviamos totalmente gratis Potency Now, acción instantánea, para no esperar más. Potency Now, resultados sorprendentes y en instantes. En promoción exclusiva, gratis con su orden de Potency Men. No, no espere, llame ya. Hoy estoy aquí celebrando siete años de permanencia en el mercado con Potency Men y SuperSyn. Usados por más de medio millón de personas que han logrado recobrar su intimidad y sentirse completamente satisfechos. Miles de hombres que han recuperado su confianza, tienen relaciones estables, han mejorado en su tamaño y duración. Potency Men y SuperSyn, ahora potenciados. Si antes era bueno, ahora es el mejor. Potency Men y SuperSyn, más de siete años, más de medio millón que siguen usándolo. Más tamaño, más placer, más duración. Potency Men y SuperSyn, ahora potenciados. Recomendado por especialistas en el área sexual para mejorar la intimidad con su pareja. Potency Men estimula y limpia las arterias para una mayor erección y duración. Y SuperSyn, para lograr un mayor tamaño. Potency Men y SuperSyn le ayudan a tener un mejor tamaño de forma natural, progresiva y sin riesgos. Erecciones firmes y duraderas y a eliminar la eyaculación precoz. Potency Men y SuperSyn, ahora con fórmula potenciada. Si los profesionales lo recomiendan, si millones lo usan, si tiene resultados positivos por más de siete años, por algo será. No lo dude, llame ahora mismo y le enviamos totalmente gratis con su orden. Potency Now, para no esperar más, con resultados sorprendentes y en instantes. Potency Now, en promoción gratis con su orden de Potency Men y SuperSyn. Potency Now, acción inmediata para no esperar más. No espere, llame ya. Si quiere mayor tamaño, si quiere más poder, si quiere más fuerza, si quiere terminar cuando quiera, ¡sí quiere! Pruebe con Potency Men y SuperSyn. Ahora sí, demuestre toda su fuerza y vigor con Potency Men y para mayor tamaño, SuperSyn. Siete años en los Estados Unidos y más de medio millón de usuarios no se pueden equivocar. Para mayor potencia, Potency Men, el potenciador sexual tradicional. Para mayor tamaño, SuperSyn, cien por ciento natural, altamente efectivo, sin contraindicaciones, sin receta, sin efectos secundarios. Llame ahora y recibirá totalmente gratis SuperSyn con su orden de Potency Men. Pero si llama ahora mismo, le enviamos totalmente gratis Potency Now, acción instantánea, para no esperar más. Potency Now, resultados sorprendentes y en instantes, en promoción exclusiva, gratis con su orden de Potency Men. No, no espere, llame ya. Por más de siete años, Potency Men y SuperSyn han sido los productos por excelencia que han ayudado a más de medio millón de personas. Potency Men y SuperSyn resuelven los temas de eyaculación precoz, impotencia, poca erección y mayor tamaño. Y hablando de tamaño, este es un tema tan importante para muchos hombres y, por supuesto, nos afecta a nosotras también las mujeres. Según las estadísticas, es la preocupación principal del hombre, pero especialmente del hombre latino. Usted lo sabe, mayor tamaño, mayor placer. A las mujeres, en verdad, sí nos importa el tamaño. Y es cierto, pero ¿cuál es el tamaño ideal para poder satisfacer a la pareja? Veamos lo que nos decía el licenciado Jairo Correa al respecto. Y me dedico desde hace mucho tiempo a ayudar a las parejas cuando hay problemas sexuales. Lo bueno de este tratamiento es que se comienzan a ver los resultados desde la primera semana. Resultados como engrosamiento del pene, agrandamiento del mismo, una mayor sensibilidad en la parte genital, obviamente una mejor erección. Nuestra recomendación es que siempre se use de cuatro a seis semanas de manera continua. Como siempre, los tratamientos efectivos tienen una explicación científica. Para entender esa explicación científica debemos conocer la anatomía del pene. El pene está compuesto por la glande o el glande y la córpora cavernosa. Esta última, la córpora cavernosa, es la que determina el tamaño y el grosor del pene. El SuperSim trabaja limpiando las venas internas de la córpora cavernosa y de esta manera hay una mayor fluidez de sangre, lo que permite una erección mucho más rápida, mucho más sana y más sostenida. Todo lo logramos con el SuperSim. Es mentira, si es una fantasía decir que un pene puede alcanzar hasta 9 pulgadas. Las tablas medicinales indican que un pene pequeño mide entre 5.7 pulgadas, un pene mediano entre 6.3 pulgadas y un pene normal grande entre 7.2 pulgadas. SuperSim y Potency Men alcanzan los máximos estándares por los dotados normalmente. Nuestra indicación es invitarle para que usted tome dos cápsulas al día, tanto del SuperSim y para mejor resultado, el Potency Men. Así es, pero un mayor tamaño le brinda al hombre una sensación incomparable, mayor autoestima, más seguridad, mayor placer. Por más de 7 años SuperSim ha ayudado a miles de hombres a mejorar su tamaño. SuperSim limpia las venas y arterias logrando que el miembro se vea y se sienta más grande naturalmente. Porque la fórmula de SuperSim es totalmente natural, sin contraindicaciones y es apto para todos los hombres, sin importar su condición, diabéticos, hipertensos o con problemas glandulares. Todos, pero todos pueden tomar SuperSim y tener excelentes resultados, como el caso de Luis, quien está con nosotros. Recuerde, Potency Men y SuperSim, un prestigio bien ganado por más de 7 años con resultados comprobados por medio millón de usuarios felices. Ahora con fórmula potenciada y sin llama, le damos totalmente gratis Potency Now, acción inmediata para no esperar más. No espere, llame ya y arriba la vida. Si quiere mayor tamaño, si quiere más poder, si quiere más fuerza, si quiere terminar cuando quiera, ¡sí quiere! Pruebe con Potency Men y SuperSim. Ahora sí, demuestre toda su fuerza y vigor con Potency Men y para mayor tamaño, SuperSim. 7 años en los Estados Unidos y más de medio millón de usuarios no se pueden equivocar. Para mayor potencia, Potency Men, el potenciador sexual tradicional. Para mayor tamaño, SuperSim, 100% natural, altamente efectivo, sin contraindicaciones, sin receta, sin efectos secundarios. Llame ahora y recibirá totalmente gratis SuperSim con su orden de Potency Men. Pero si llama ahora mismo, le enviamos totalmente gratis Potency Now, acción instantánea, para no esperar más. Potency Now, resultados sorprendentes y en instantes, en promoción exclusiva, gratis con su orden de Potency Men. ¡No! ¡No espere! ¡Llame ya! Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros continuamos con Potency Men y SuperSim y con aquellas personas que se han beneficiado y hasta han cambiado su vida por completo. Ese es el caso de Luis, que lo tenemos aquí con nosotros. Como estás, bienvenido. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Luis, cuéntanos tu historia, tu experiencia. Queremos saberla. Bueno, mi historia empezó hablando con unos amigos y se estaba hablando del tamaño del pene y yo miraba algo muy curioso de que uno exageraba. Y yo me dijo, hijo, que si miden tantas pulgadas. Y bueno, me fui con aquella incógnita a mi casa y dije, bueno, vamos a ver. Me puse a probar y realmente me doy cuenta de que el tamaño mío no era el que hablaban esos muchachos. Y yo decía, bueno, ¿y esto qué cosa es? Entonces, a partir de ahí, empecé a crearme yo mismo una duda y empecé a tener problemas con mi señora porque en el acto sexual no se satisfacía. ¿Te refieres a la eyaculación precoz? Sí. Empezó, empezaron los problemas de matrimonio, empezaron las quejas de que hoy me duele la cabeza, de que siempre había una excusa. Y dime, ¿y hace cuánto pasó esto? Tres años, tres años casi exactamente, tres años. Entonces, ¿tienes una hora, una nueva pareja? No, que va. Miren mi pareja aquí. ¡Oh, JJ! Tengo esta nueva pareja teniendo esta maravilla al lado. Gracias a Potencia y a SuperSIM, todo nos va de maravilla. Estamos viviendo una nueva luna de miel y todo es lo máximo, ¿no es así, mi cielo? Así. Maravilloso, qué lindo, qué lindo que SuperSIM haga estos milagros con las parejas. Quiero agradecerle muchísimo a Luis por haber compartido su historia. Nosotros regresamos en solo instantes. Si quiere mayor tamaño, si quiere más poder, si quiere más fuerza, si quiere terminar cuando quiera, ¡sí quiere! Pruebe con Potencia y Men y SuperSIM. Ahora sí, te muestre toda su fuerza y vigor con Potencia y Men y para mayor tamaño, SuperSIM. Siete años en los Estados Unidos y más de medio millón de usuarios no se pueden equivocar. Para mayor potencia, Potency Men, el potenciador sexual tradicional. Para mayor tamaño, SuperSIM. Cien por ciento natural, altamente efectivo, sin contraindicaciones, sin receta, sin efectos secundarios. Llame ahora y recibirá totalmente gratis SuperSIM con su orden de Potency Men. Pero si llama ahora mismo, le enviamos totalmente gratis Potency Now, acción instantánea, para no esperar más. Potency Now, resultados sorprendentes y en instantes, en promoción exclusiva, gratis con su orden de Potency Men. No, no espere, llame ya. ¿Por qué SuperSIM y Potency Men son su mejor opción? Porque estamos pendiente de nuestros clientes. Porque siempre estamos alertas a cada uno de sus llamados para saber todas sus preguntas que tienen pendiente hacia nosotros. Y precisamente es así como nosotros conocimos a una parejita que precisamente hoy nos acompaña, está con nosotros, presente. Y no es importante los nombres. Sencillamente quiero para ellos un gran aplauso. Ustedes son esposos, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto tiempo llevan casados? ¿Cuándo y cuándo empezaron a sufrir estos problemas? Ya llevamos varios años de casados y todo empezó por una eyaculación precoz. La situación financiera ayudó mucho a que el estrés viniera y con eso pensamos que era toda la situación. Pero realmente me sentí mal porque ya mi Potency en la intimidad era muy debilitada. Me daba hasta vergüenza, pero ella lo soportó y decidió apoyarme psicológicamente y tratar de buscar una solución. La situación financiera salió, salió sin problemas ninguno. Pero el problema seguía igual. Visitamos a algunos especialistas y le hicieron algunas pruebas y todo dio normal. Y lo único que nos recomendaban eran las famosas pastillitas azules que solo resolvían por un tiempo. ¿Cuál fue la determinación? Bueno, un día estaba viendo la televisión y la vi a usted anunciando Potency Main y SuperSIM. Y dije, vamos a probar con esto porque ya estaba ya cansado, aburrido de todas esas que dicen en la televisión y ninguna daba resultados. Y sí, Potency Main y SuperSIM definitivamente fueron la solución. No sé qué hacen, pero todo cambió. Somos una nueva pareja, somos gente que nos sentimos con mucha vitalidad. Y conmigo invito a todos los amigos a que prueben. Prueben porque sí da resultado. Mil gracias a los dos por compartir con nosotros. Y a ti, hombre, que nos estás viendo, no dudes. Llama, consulta, Potency Main y SuperSIM, ahora fórmula potenciada. Podrás tener mayor tamaño, más firmeza, más duración. No pierdas la oportunidad de tener una relación sexual como nunca antes la has tenido. Tu pareja quedará impresionada y sobre todo con deseos de siempre querer complacerte. Llama ahora y pide que te regalen con tu orden de Potency Main y SuperSIM el nuevo Potency Now. Acción inmediata, totalmente gratis. Potency Now, acción inmediata para no esperar más. No esperes, recuerda que Potency Main y SuperSIM son tu mejor opción. Llama ya. Potency Main y SuperSIM, más de 7 años, más de medio millón que siguen usándolo. Más tamaño, más placer, más duración. Potency Main y SuperSIM, ahora potenciados. Recomendado por especialistas en el área sexual para mejorar la intimidad con su pareja. Potency Main estimula y limpia las arterias para una mayor erección y duración. Y SuperSIM, para lograr un mayor tamaño. Potency Main y SuperSIM le ayudan a tener un mejor tamaño de forma natural, progresiva y sin riesgos. Erecciones firmes y duraderas. Y a eliminar la eyaculación precoz. Potency Main y SuperSIM, ahora con fórmula potenciada. No lo dude, llame ahora mismo y le enviamos totalmente gratis con su orden. Potency Now, para no esperar más, con resultados sorprendentes y en instantes. Potency Now, en promoción gratis con su orden de Potency Main y SuperSIM. Potency Now, acción inmediata para no esperar más. No espere, llame ya. Por mucho tiempo, las relaciones con mi señora eran satisfactorias. Pero hace un tiempo para acá, empecé a perder potencia. Ya no era lo mismo. Potency Main me devolvió el vigor y mis relaciones mejoraron en duración y satisfacción. Me siento con más ánimo, incluso me siento mejor que antes. Potency Main es más potencia. El tiempo es ahora. El número está en pantalla. La solución está aquí. Para un mayor tamaño, una erección firme, más potencia, más duración. Potency Main y SuperSIM, ahora con fórmula potenciada. Resultados increíbles. Con una sola llamada, llama ya y vive el placer realmente potenciado. Si quiere mayor tamaño, si quiere más poder, si quiere más fuerza, si quiere terminar cuando quiera, si quiere. Pruebe con Potency Main y SuperSIM. Ahora sí, demuestre toda su fuerza y vigor con Potency Main y para mayor tamaño, SuperSIM. Siete años en los Estados Unidos y más de medio millón de usuarios no se pueden equivocar. Para mayor potencia, Potency Main, el potenciador sexual tradicional. Para mayor tamaño, SuperSIM. SuperSIM, 100% natural, altamente efectivo, sin contraindicaciones, sin receta, sin efectos secundarios. Llame ahora y recibirá totalmente gratis SuperSIM con su orden de Potency Main. Pero si llama ahora mismo, le enviamos totalmente gratis Potency Now, acción instantánea, para no esperar más. Potency Now, resultados sorprendentes y en instantes, en promoción exclusiva. Gratis con su orden de Potency Main. No, no espere, llame ya. Y ahora hablaremos de las erecciones blandas. Es decir, que por más que usted se esfuerce, su pareja no siente estímulo. Pero, ¿qué causa estas erecciones blandas? ¿Por qué si el deseo existe, no puede tener una buena erección firme? ¿Es posible recuperarse de esta afección? ¿Cómo actúa Potency Main en este tipo de situaciones? Recordemos lo que nos explicó el especialista de Potency Main hace un par de años atrás. Y por qué este producto ha tenido tanto éxito y tan grandes resultados. El problema de la erección se produce cuando el hombre, a pesar de estar excitado y a pesar de que desea hacer el amor, no puede porque su miembro no se pone firme, no se endurece. Y lo que comienza siendo un tema del cuerpo, se convierte luego en un problema psicológico. ¿Por qué el varón pierde confianza? Se siente abatido, piensa que no sirve. El Potency Main y el Potency Main no tienen contraindicaciones y no producen reacciones adversas en ningún organismo. ¿Qué esperas? Ya es hora de empezar a tener firmes y placenteras relaciones con tu pareja. Vuelve a recobrar la confianza. Siéntete como un verdadero hombre latino. Con más tamaño, más firme, con más potencia y más duración. Con Potency Main y SuperSync. Ahora, fórmula potenciada. Potency Main y SuperSync, más de 7 años brindando felicidad a más de medio millón de personas en los Estados Unidos. Tú puedes ser uno de ellos. Solo tienes que llamar para iniciar la vida sexual exitosa y placentera. Y si llamas ahora, no te olvides de pedir Potency Now Acción Inmediata. Es totalmente gratis con tu orden de Potency Main y SuperSync. Es una promoción de lanzamiento. ¡Aprovechala! Potency Now Acción Inmediata para no esperar más. ¡Llama ya! Si quiere mayor tamaño, si quiere más poder, si quiere más fuerza, si quiere terminar cuando quiera, ¡sí quiere! Pruebe con Potency Main y SuperSync. Ahora sí, demuestre toda su fuerza y vigor con Potency Main y para mayor tamaño, SuperSync. 7 años en los Estados Unidos y más de medio millón de usuarios, no se pueden equivocar. Para mayor potencia, Potency Main, el potenciador sexual tradicional. Para mayor tamaño, SuperSync. 100% natural, altamente efectivo, sin contraindicaciones, sin receta, sin efectos secundarios. Llame ahora y recibirá totalmente gratis SuperSync con su orden de Potency Main. Pero si llama ahora mismo, le enviamos totalmente gratis Potency Now Acción Instantánea para no esperar más. Potency Now, resultados sorprendentes y en instantes, en promoción exclusiva. Gratis con su orden de Potency Main. No, no espere, llame ya. Potency Main y SuperSync, más de 7 años, más de medio millón que siguen usándolo. Más tamaño, más placer, más duración. Potency Main y SuperSync, ahora potenciados. Recomendado por especialistas en el área sexual para mejorar la intimidad con su pareja. Potency Main estimula y limpia las arterias para una mayor erección y duración. Y SuperSync, para lograr un mayor tamaño. Potency Main y SuperSync le ayudan a tener un mejor tamaño de forma natural, progresiva y sin riesgos. Erecciones firmes y duraderas. Y a eliminar la eyaculación precoz. Potency Main y SuperSync, ahora con fórmula potenciada. Si quiere mayor tamaño, si quiere más poder, si quiere más fuerza, si quiere terminar cuando quiera, ¡sí quiere! Pruebe con Potency Main y SuperSync. Ahora sí, demuestre toda su fuerza y vigor con Potency Main y para mayor tamaño, SuperSync. Siete años en los Estados Unidos y más de medio millón de usuarios no se pueden equivocar. Para mayor potencia, Potency Main, el potenciador sexual tradicional. Para mayor tamaño, SuperSync. 100% natural, altamente efectivo, sin contraindicaciones, sin receta, sin efectos secundarios. Llame ahora y recibirá totalmente gratis SuperSync con su orden de Potency Main. Pero si llama ahora mismo, le enviamos totalmente gratis Potency Now, acción instantánea, para no esperar más. Potency Now, resultados sorprendentes y en instantes, en promoción exclusiva, gratis con su orden de Potency Main. No, no espere, llame ya. Con ningún otro producto, usted podría solucionar tan radicalmente las situaciones sexuales como con Potency Main y SuperSync. Y ahora, potenciados. La diabetes, el colesterol y el mal funcionamiento de la próstata son algunas de las causas más comunes para sufrir alguna disfunción sexual. Pero también influyen otros factores como el exceso del alcohol, cigarrillos, comidas grasas y hasta el estrés. Pero veamos qué sucede en el organismo masculino cuando hay algún tipo de estos problemas y cómo Potency Main y SuperSync pueden ayudar. Ante un estímulo sexual, el hombre se excita, el corazón se acelera y bombea con fuerza. Así llega más sangre al miembro masculino, que llena sus venas y tejidos, generando la presión necesaria para la erección. Pero en muchos casos, las venas están tapadas por altos niveles de colesterol o endurecidas por enfermedades como la diabetes u otras afecciones. El Potency Main llega al conducto sanguíneo, despegando de las venas los excesos grasos y liberando la circulación. La sangre llega con fuerza al miembro, generando una erección firme, grande y duradera. Potency Main y SuperSync, ahora potenciados. Te ayudan a tener un mejor tamaño de forma natural, progresiva y sin riesgos. También te ayudará a conseguir erecciones firmes, fuertes y sobre todo duraderas, muy duraderas. Potency Main y SuperSync, ahora potenciados. La solución que por muchos años ha acompañado a miles de hombres en los Estados Unidos. Ya ni me acuerdo lo que es impotency Main. Lo uso hace dos años, lo repongo cada tres meses. Me ha dado y me sigue dando resultados. No importa con quien esté, siempre me funciona sin riesgos. Con SuperSync en su momento, logré un tamaño adecuado y duradero. Potency Main y SuperSync realmente es una dupla que funciona muy bien para mí. Si quieres durar más, tener más tamaño, con más firmeza, no pierdas la oportunidad de tener una relación sexual como nunca la has tenido. Para que tu pareja quede impresionada y sobre todo con deseos de siempre querer complacerte. Recuerda, Potency Main potenciado, SuperSync potenciado y totalmente gratis en promoción especial. Potency Now, acción inmediata. Para no esperar más, llama ya. Si quiere mayor tamaño, si quiere más poder, si quiere más fuerza, si quiere terminar cuando quiera, ¡sí quiere! Pruebe con Potency Main y SuperSync. Ahora sí, demuestre toda su fuerza y vigor con Potency Main y para mayor tamaño, SuperSync. Siete años en los Estados Unidos y más de medio millón de usuarios no se pueden equivocar. Para mayor potencia, Potency Main, el potenciador sexual tradicional. Para mayor tamaño, SuperSync. 100% natural, altamente efectivo, sin contraindicaciones, sin receta, sin efectos secundarios. Llame ahora y recibirá totalmente gratis SuperSync con su orden de Potency Main. Pero si llama ahora mismo, le enviamos totalmente gratis Potency Now, acción instantánea. Para no esperar más. Potency Now, resultados sorprendentes y en instantes. En promoción exclusiva. Gratis con su orden de Potency Main. No, no espere. Llame ya. Amigos, el tiempo se ha terminado, pero no para ustedes. Ahora es cuando comienza la verdadera felicidad. Llama ahora mismo al número que está en pantalla. Ordena Potency Main y SuperSync y recibe gratis Potency Now, acción instantánea para no esperar más. Gratis en promoción con Potency Main y SuperSync. Recuerda, son más de 7 años en el mercado y medio millón de usuarios felices. ¡Tanta gente no se puede equivocar! Potency Main y SuperSync, altamente efectivos, sin contraindicaciones, sin efectos secundarios, sin riesgos y ahora con fórmula potenciada. Potency Main y SuperSync, el éxito de tu relación está asegurado. Recuerda, que si llamas ahora, te enviamos con tu orden, totalmente gratis, Potency Now, acción instantánea para no esperar más. ¡No esperes! Llama ya. Potency Main y SuperSync, por siempre, tu mejor opción. Gracias y hasta la próxima. Llame ahora y recibirá totalmente gratis SuperSync con su orden de Potency Main. Pero si llama ahora mismo, le enviamos totalmente gratis Potency Now, acción instantánea, para no esperar más. Potency Now, resultados sorprendentes y en instantes, en promoción exclusiva, gratis con su orden de Potency Main.